¡FIN DE SEMANA! Y con ustedes, su anfitrión, ¡Willy Manzonado! ¡Bienvenidos todos! ¡Bienvenidos una vez más! Este es Fin de Semana, presentándose desde Canal 4 en San Salvador. Y toda esa algarabía aquí en el estudio corresponde a empleado de Confecciones, ¡SAMOR! Y también tenemos a miembros de la Brigada Ecológica TORO2 de la Asociación Audubon de El Salvador. La vamos a pasar muy bien, definitivamente. ¡Un aplauso para el staff de Fin de Semana! ¡Aplausos! Todos los vamos a poner aquí, nuestro sentimiento, nuestra alegría, nuestro entusiasmo, para que todo salga muy bien. Y vamos a comenzar invitando a uno de nuestros asistentes para que se gane un buen premio. Nuestro juego será cuáles son idénticos. Y vamos con la tómbola y con una de nuestras modelos. Ahí está la guapa Lila Herrera. Muy buenas tardes, vamos a estar nuevamente con ustedes este sábado 3 de septiembre, iniciando el mes de la independencia. Aquí, por favor, todos con su pase en mano y les deseo muy buena suerte. El favorecido es el que tenga el pase número... Noventa y dos. ¡Noventa y dos! A ver, ¿quién es el noventa y dos? Ahí va bien. Una mujer es la que tendrá la oportunidad de jugar nuestro cuáles son idénticos del día de hoy. Tenemos una frase este sábado que dice que el ejemplo corrige mejor que la reprimenda. ¡Un aplauso para ella! Bueno, yo vi que se paró otra señorita y de repente viniste tú. ¿O ella se paró de casualidad? ¿De casualidad? Pues sí, ok. Está bien, muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Sonia. Sonia. Bueno, Sonia. ¿Tú conoces esa canción, Sonia? Sonia. No, no, nunca la has oído. Bueno, ok. Es una canción de la década de sesenta, sé que no es nada raro que no lo hayas escuchado. Allá está este monitor de video, Sonia. ¿De qué colonia vienes tú? San José. Sonia Pango. ¿Y por qué la sonrisa? ¿Así eres tú, de naturaleza? Creo que son unos nerviosos. Ah, está bien, pues. Eh, ¿cómo está el estímulo? Bueno, normalmente te hemos... ¿Nunca has hablado en público? Sí, muchas veces, creo. No. ¿Nunca has hablado en público? ¿Nunca has cantado en público? ¿Nunca has hecho nada en público? Cantado, sí. ¿Ah? ¿Canciones como cuáles? Es que yo pertenece al coro del Liceo Cristiano. Ah, ¿tú perteneces al coro del Liceo Cristiano? Sí. O sea, y entonces, ¿sabes canciones cristianas, por supuesto? Por ejemplo. ¿Quién o cualquier? No, no, no. ¿Cuál que sabes tú? Eh, me imagino que sabes aquella canción que dice... Renuévame. Sí. Cántanos un pedazo, ¿sí? No, ¿no quieres cantar? Sí. Cántale, pues, con confianza. Se me sale un gallito. ¿Cómo? Se me sale un gallito. No, se sale... Se te sale un gallito, no hay problema. Tú no te preocupes de eso. Se te sale un gallito en el momento y yo discretamente hago... Y ya está. Y ahí vamos para ello. A ver, señor. Sí. Renuévame, Señor Jesús. Ya lo quiero vivir. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón. Muy bien, suficiente, ¿sí? Ahí está. Bueno, o sea que has cantado en público muchas veces y ahora por primera vez estás en televisión. ¿Nunca has estado en un programa de televisión? Nunca. Nunca, bueno. Entonces, aquí está bueno porque es un buen debut. Tenemos premios para ti. Si aciertas, tenemos un premio. Si no aciertas, tenemos otro premio de todas maneras. De entrada, tú tienes ya tu codiciada gorra de fin de semana. Ahí está. Ahí está la gorra. De consuelo, tenemos para ti nada menos que una licuadora. Una práctica licuadora. Y si tú aciertas con la pareja, lo que te vas a llevar, Sonia, para tu casa es un equipo de sonido completo. ¡Aplausos! ¿Cómo? ¿Quieres que la pague, señora? No importa. No, no, ¿quieres que te vas a despeinar, verdad? Párate aquí, por favor, para que veas bien el monitor. ¿Te parece bien esta distancia? Sí. Ok. Vale. Señor director, por favor, 10 segundos de las figuras y fíjate tú cuáles son idénticos. Y, por favor, apaguen el otro monitor para evitar cualquier complicación. Adelante, Sonia. Proceda. Ahí están. Son 12 figuras. ¿Cuáles son idénticas de las 12 figuras, Sonia? Va a estar 10 segundos. Esta toma. En el aire. ¿Cómo? 10. ¿Eh? 9 y 10. 9 y 10. Bueno, ahora la computadora nos dice si efectivamente son la 9 y la 10. Por favor, ahí viene. ¿Cuáles son? No, 2 y 8. Lo sentimos mucho. 2 y 8. Ay, ay, ay. Pero allá viene la licuadora para Sonia. Perfecto. Ahí está tu licuadora. Además, vas a poder estar en la parte final del programa. ¿Cuánto se puede ganar ahí, ella, señorita? Ella se puede ganar hoy en el Cien Rojo. 10.000 colones. Suena bien, ¿verdad? Así que vamos a seguir con la acción del programa, nuestro primer programa del mes de la independencia. Ahora mira a esta cámara 3 y les dices que no se muevan. No se muevan de donde están. No se muevan. ¡No se muevan! ¡No se muevan de donde están! Ellos son los escogidos hoy gracias a su pase nomenado para llevarse los premios. Lo único que tienen que hacer es trasladar platos de aquí para allá. ¿Cuánto por cada plato dinan? 25 colones. 25 colones. O sea que si trasladan 10 platos de aquí para allá, ¿cuántos se ganan? 55 colones. No, 10 de aquí para allá, ¿cuánto es? 10. ¿Eh? 250. Así es. ¿Y si trasladan 12 platos de aquí para allá? 300. Ah, 13 platos. 325. 14 platos. 350. 15 platos. 375. Más. 15 mil. Sí, con esa alegría lo dice usted. Dígalo con alegría, León, por favor. 15 mil colones. Eso es. ¡Guau! Como el premio se parte en dos, son 7500 para cada uno. Es una buena cantidad por un esfuerzo de dos minutos. Así que ese es el premio que tenemos. Por favor, Omar y León, váyanse para aquel lado. Donde están Chabelín y Cabalito. Esperándolos. Ahí está. Ya llegan, ya llegan. Ahí llegan. Ahí van. Ahí está, correcto. León Casco Verde, Omar Casco Rosa. Jugando en combinación de Dina y Carla. A ver, Dina, ¿cómo va a animar usted a León? ¿Cómo le va a decir? ¡Vamos, León, tú puedes! Ah, está bien. ¿Y Carlita, cómo le va a decir a Omar? ¡Vámonos, mamá, tú puedes! ¡Vamos, de acuerdo, todos! Cuando yo diga ya, ustedes toman el plato y los hombres comienzan a correr. Dos minutos, el cronómetro marcará y muy buena suerte. Recuerden, tienen que animar a los varones y una vez coloquen el plato, se hacen un poco para atrás para no ser lastimadas en ningún momento. Recuerden que todos los platos tienen que ser trasladados sin romper ni uno. Plato rajado, plato roto, no vale. Tienen que ser 15 platos sin romper ni uno para llevarse los 15.000 colones de bonificación de este día. Y como dijo León, 15.000 colones. Buena suerte. Dos minutos. El público está listo para animar a cada una de las dos parejas. Y comenzamos. Dos minutos. ¡Ya! ¡Ánate! ¡Vámonos! ¡No, no, 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 no! ¡Tú no lo puedes tomar! ¡Tú no lo puedes tomar! ¡Un momento, boeto! ¡Molételo bien! ¡Vaya! ¡Póngalo otro! ¡Rápido, rápido! ¡Vaya! 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 Ahí está la carrera, mis amigos! ¡Vaya! 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 Un minuto y medio, señores y señores Faltan 30 segundos para que termine este reto de los platos 25 colones por cada plato trasladado y por 2 minutos Con 15 platos, son 15 mil colones, se va a acabar el tiempo Faltan 4, 3, 2, 1 y tiempo Bueno, ni hablar de que tú puedes y tú puedes Allá vienen los muchachos, ya se quitaron los cascos A su puesto cada uno, caballeros, junto a su compañera de fórmula Vamos allá con Milena, quien nos va a decir primero Sobre los platos verdes y la pareja de Omar y Carla Así es, pero antes, amigos, no había tenido la oportunidad de saludarlos Decirles que estoy muy feliz de estar nuevamente con ustedes Después de un tiempo ausente debido a mis compromisos Pero aquí estamos otra vez con mucha acción aquí en fin de semana Y vamos a ver, la primera pareja, cuántos platos tiene Bienvenida, solamente aclarar que este plato no vale Este plato que está acá no vale porque Como ustedes pueden ver, se accidentó al llegar ¿De acuerdo? Y este otro también ya no vale porque llegó al final Y ya no llegó con tiempo ¿Cómo que llegó al final? Llegó tarde Llegó tarde Ah, fuera de tiempo Fuera de tiempo Pero aquí están los que hizo Aquí vamos con público Perdón, ¿cómo que los que hizo, Chabelín? Los que trasladó, quiere decir usted Sí, los que trasladó Ah, sí, los que trasladó Sí, porque no es alfarero Sí, correcto Vamos, uno Y dos Y tres Y cuatro Y cinco Y seis Y siete Y ocho Y diez Y diez Tres platos 250 colones Que les entregan en este momento Además de la policía de la gorra de fin de semana ¿Y dónde va, Carly? ¿Ya se quiere ir? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Te han ido a las cámaras, quizás? ¿Quieres irte? No Bueno, si quieres te vas ¿No? Quédate aquí, está correcto Vamos con la siguiente pareja ¿Usted se quiere ir también? No, no se quiere ir Bueno, allá están ahora cabalito con Milena Vamos a ver la pareja de los platos rosados De Dina y León, a ver si pasan los diez platos Vamos a ver, Milena Vamos a ver, público ¡Vamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Once! ¡Vamos! Por lo tanto, 275 colones para León y para Dina Con sus codiciadas torres de fin de semana Y como son los ganadores con un plato más Tienen derecho de estar en la final del Super Fantástico Más bien, en la eliminatoria del Super Fantástico Y se pueden ganar ahí el día de hoy ¿Cuánto, Dina? ¡Diez mil! No, diga a lo mejor usted, León, por favor ¡Diez mil colones! ¡Eso es lo que se puede ganar! Ahora, vamos a seguir con la actividad del programa Dina, mire para aquella cámara, para la cámara uno Y ahora sí diga, así con la voz sexy que usted tiene Pero bien sexy, dígalo Que no se muevan de donde están No se muevan de donde están Y precisamente una de esas fechas fue debido a que te invitaron A un concurso de belleza en Honduras, ¿no? Así es, como invitada especial estuve en Miss Teenage Honduras Donde iban a coronar a cuatro reinas Que estarían representando a Honduras En diferentes concursos internacionales de jóvenes también ¿Cómo estuvo el desarrollo de ese concurso allá? Pues estuvo súper, súper, súper lindo Una organización buena, espectacular Los trajes regionales de cada una eran preciosos Bueno, muchos hondureños nos están viendo Así que se deben de sentir muy satisfechos con lo que estás diciendo Ay, sí, realmente me impactó muchísimo Cómo trabajan, cómo confeccionan los hondureños Porque realmente una ropa súper, súper linda Linda realmente fue una parte muy, muy bella del concurso Y también, bueno, que me atendieron como, bueno Estoy muy agradecida de todos los hondureños por su hospitalidad Y también me estuvieron haciendo muchísimos cocteles, recepciones Me llevaron a varios programas de televisión Bueno, estuvo súper lindo este viaje Una gran oportunidad No conocí a Honduras y a todo el pueblo hondureño Que me está viendo un beso Y realmente quiero decirles que me encantó su país Bueno, y le sacaron también un artículo en el periódico Más bien, no le sacaron Publicaron un artículo en el periódico Y aquí tenemos una muestra de cuando En el periódico ¿Qué periódico de Honduras es este? La Tribuna La Tribuna En la Tribuna dice ahí Llega a Honduras Miss Young International Internacional, dice ahí Y ahí está efectivamente nuestra querida Milena Y supongo que también te invitaron a alguna radio O solo a televisión No, solo estuve en bastantes programas de televisión Que es una cadena como decir TCS Entonces eran tres canales Y estuve en varios programas de mujer En noticieros también Estuve, bueno, todavía me faltó uno Que era medianoche, que era el mismo día del evento Que querían entrevistarme Pero ya después ya no se pudo Pero sí estuve en bastantes programas Y fue una experiencia muy linda realmente ¿Existe en Honduras algún programa como el nuestro? ¿Que te hayas dado cuenta? No, que me he dado cuenta no, no existe Y sí, varias candidatas me comentaron que veían el programa Que les gustaba muchísimo Y espero que estén viendo unos ahorita Quiero decirles que cada una de ustedes son una reina Y todas vieron lo mejor de ustedes Así que un saludo Y las recuerdo muchísimo Bueno, felicitaciones una vez más Milena, muchas gracias Sigamos adelante Y vamos mis amigos A jugar con el rostro incógnito Diga usted a qué personaje tenemos invitado hoy aquí Para que nos ayude con el rostro incógnito Así es, sábado tras sábado Tenemos a una gran personalidad Ahí está el señor Mr. Moon Gracias Encantado de estar contigo Willy En este espacio bonito De la línea, del humor y de la gracia Bueno, pues muchas gracias Mr. Moon Es un placer tener a Mr. Moon Una vez más con nosotros Y tenemos a tres concursantes escogidos Gracias a su pase numerado Sergio nos los presenta Gracias Willy De Ciudad Delgado Yesenia de Rivas De Colonia, Buenos Aires Doña Isabel Alfaro También de Ciudad Delgado Gloria Martínez Buena suerte Y adelante Willy Muy bien, muchísimas gracias Aquí están nuestros concursantes listas Y les recomiendo Como siempre Que primero se oprime Y después se habla Muy buena suerte Porque solo puede responder La que ha encendido primero su luz Vamos a darle la oportunidad Con los primeros rasgos Y las primeras pistas de Mr. Moon Pero dígame don Sergio ¿Cuál es el primer premio? ¿Cuál es la primera opción? La primera opción es ¡Un equipo de sonido completo! Bueno, eso es lo que ellas se pueden ganar En nuestro rostro incógnito del día de hoy Yesenia, Isabel y Gloria Buena suerte Ellas tienen ya su codiciada gorra De fin de semana Y Mr. Moon Viene con los primeros rasgos Y las primeras pistas Gracias Willy Bueno No voy a dibujar Como parecería Una pera No Sí, porque parece pera Haré la figura La silueta De un personaje Del norte De nuestro continente Histórico Y que fue grande En la política Y también en la ciencia Bueno Yo imagino que Centenares de personas Están en su casa Diciendo ¡Ay! Ya sé quién es Porque Creo que solo él Tiene esa característica O ha tenido esa característica Tan notoria En la figura De su cabeza Y bueno Nacido en el norte De nuestro continente Y una figura Famosa Político Inventor Pero ninguna de las tres oprime ¿Nada? Bueno ¿Se pierde el equipo de sonido? Vamos con otro premio Dígame don Sergio ¿Por qué vamos ahora? Hoy vamos por Un televisor Blanco y negro Buena suerte Este es el premio Un televisor Blanco y negro Mr. Moon Agrega rasgos Y nos da más pistas También Agregaremos Que Que nació En la tierra Donde está La estatua De la libertad Ah bueno Ahí está más clara la cosa Ya está Más ubicado El país O sea que Este personaje Nació En el país Donde está La estatua De la libertad Isabel Gloria Isenia Nada Bueno don Sergio Otro premio Otra opción de premio Para nuestros concursantes Dígame En esta oportunidad Nuestras concursantes Pueden llevarse Una de ellas Puede llevarse Un lujoso Mini componente Está muy bonito Ese mini componente Muy bonito El mini componente Espero que les vaya bien Ahora con la Siguiente información De Mr. Moon Podemos agregar También Con el mayor gusto Que fue un Respetado Estadista Ajá Ahí están los ojos También Un respetado Estadista Nacido En la tierra Donde está La estatua De la libertad La época de oro Ajá Se destacó A finales Del siglo XVII 1700 En las décadas finales Ajá En las décadas Finales De ese siglo Bueno ¿Quién oprime? Tampoco Bueno don Sergio Pasamos a otro premio Y ahora El clásico Refrescante Ventilador Buena suerte Bueno Esperemos que Ese ventilador Si se lo lleven Mr. Moon Seguimos adelante Le haremos ya La nariz Naturalmente Esta figura Se hizo Más famosa Que Por ejemplo Al haber Inventado Un artefacto Que se usa Cuando hay Tormentas Eléctricas Ah ya lo dijo Todo Cuando hay Tormentas Eléctricas Y como Inventó Este Aparato Mr. Moon Fue muy bonita la La historia Lo dice Fue Él con una Piscucha Una cometa En una Tard De tormentosa Pues recibió Una descarga Eléctrica En su Piscucha En su cometa Recibió una descarga Eléctrica En su piscucha Y debido a eso Inventó Inventó Lo que sirve Cuando hay tormentas Eléctricas Que prácticamente Usted está hablando Del pararrayos Mr. Moon Ah si es Ahí está Él inventó el pararrayos Nació en la tierra De la estatua De la libertad Estadista Político Inventor Carepera Pero genio Genio ¿Verdad? A ver Yesenia Isabel Gloria Lástima Bueno Mr. Moon ¿Tiene más información? Si naturalmente Entre otras cosas Ya que dijimos al inicio Que fue un notable estadista Firmó entre otros Trascendentales Documentos De De Estados Unidos Nada menos que el acta De la independencia Norteamericana Ajá Él firmó Ahí están los anteojos Que faltaban Definitivamente Ahí está Él Él firmó el acta Fue parte de los que firmaron El acta de la independencia A ver ¿Quién oprime de las tres? Yesenia Franklin Benjamin Franklin Correcto Muy bien Ay a menos mal Llegó el momento justo Si era Benjamín Franklin Precisamente ¿Verdad Mr. Moon? Y además Fue un personaje de expresión Muy simpática Muy sonriente siempre Muy agradable Y en realidad Muy pocas ilustraciones Hay de un Benjamín Franklin Molesto Así Nunca Con cara dura Siempre sonriente Y bueno Un gran ejemplo Para la humanidad Por lo tanto Felicitaciones a Yesenia Quien se ha ganado Su ventilador Refrescante Y el derecho De pasar por supuesto A nuestra parte Del super fantástico Donde tenemos Diez mil colores Vamos a la Yaxa oferta De este fin de semana El encargado Don Sergio Rivera Esta es La primera gran oferta Del mes de la independencia Yaxa Electronics Le ofrece Este equipo de sonido A control remoto Con doble casetera Tres barras gráficas De ecualizador Control de balance Con el novedoso Sistema Continuous Play Y grabador rápido Auto stop Radio AM Y FM estéreo Entrada para micrófono Y audífono Con tocadisco Disco Queridos amigos Feliz fin de semana Para ustedes Comienza el mes De la independencia Y con todo gusto Sigue el clásico Del entretenimiento Ahora Tenemos la compañía Nuevamente de León Quien estuvo con nosotros En el juego de los platos León Colindres Y de la señorita Naturaleza Audubon Aruna Portillo Un aplauso para ellos dos Bueno Voy a dejar a la señorita De segundo Para preguntarle primero Al presidente De Torogos Porque ustedes saben Que tenemos de invitados Hoy aquí Parte de nuestro público A este grupo De la brigada ecológica Torogos De la asociación Audubon Así que ¿Qué significa La brigada Ecológica Torogos? Bueno pues Es una brigada Estudiantil Ecológica Que tratamos De concientizar A las personas A los estudiantes De otros centros educativos De lo importante Que es cuidar Los recursos naturales De nuestro país Significa que hay Varias brigadas Ecológicas Dentro de Audubon Sí Precisamente Audubon Está compuesto Por varias brigadas Estudiantiles Y personas en particular ¿Y qué es La asociación Audubon Aruna? Audubon Es una asociación Ecológica Cuyo fin Último Es la concientización De toda la población Para el cuido De las aves Y su hábitat Y tú eres La señorita naturaleza De Audubon Así es ¿Desde cuándo? Desde octubre De 1992 En octubre de 1992 O sea que ya van a ser dos años ¿Cuánto dura el reinado De una señorita naturaleza? Normalmente dura un año Pero en esta ocasión No se pudo realizar El año pasado Entonces se va a realizar Este año en octubre Pero estoy seguro Que tú has hecho Un buen papel en el tiempo Y vale que sigas Siendo la señorita naturaleza Vamos a seguir Trabajando en Audubon Como mujer Como una joven salvadoreña ¿Cuál es tu compromiso Con la ecología De nuestro país? Bueno Como señorita naturaleza Y como joven Mi compromiso es El de comunicarme Con los demás jóvenes De todo mi país Del interior Y de la capital Para hacerles ver Lo importante Que es el cuido No solo de las aves Sino de su hábitat De los árboles De la basura De todos esos problemas Que actualmente Sufre nuestro país En ecología Y además Dar a conocer Por medio de De mi mensaje Los objetivos De la asociación En sí A todos los jóvenes Soy como un nexo Entre los jóvenes Y la asociación ¿Qué tres consejos Definidos Podemos darles O puedes tú darles A los jóvenes Para ayudar a la ecología En El Salvador Consejos concretos Bueno yo creo que uno de ellos Sería la basura ¿Verdad? Que es un medio De contaminación Y que pues Tratemos de buscar Recipientes adecuados En donde ubicarla Otro consejo Es de que si cortamos Un árbol O lo dañamos Pues que sembramos Dos más Porque por ello Pues tenemos oxígeno Y también tenemos agua Y como tercer punto Pues cuidar también Las especies animales Ya que todo es Una cadena alimenticia Digo perdón Una cadena De vida En donde si se rompe Pues se corta también La vida ¿Han ustedes sembrado Alguna vez Como asociación Cientos millares De árboles? A través de la brigada Si se han hecho Campañas de reforestación En el volcán De San Salvador Y en otros lugares Si como no ¿A qué teléfono Se puede comunicar Cualquier persona Interesada En dar su aporte Personal Su esfuerzo personal Para la asociación Audubon Actualmente Al teléfono 74 18 77 Repítelo despacio 74 18 77 Con la biólogo Milagro de Jarrush Ahí está Repítelo Completo Para que todo el mundo apunte A todas las personas Interesadas En ser parte De nuestra gran familia Audubon Pueden comunicarse Al teléfono 74 18 77 Con la biólogo Milagro de Jarrush Bueno Muchísimas gracias Por la visita de ustedes Por la información Que han dado Y les felicitamos Por ser parte Del amor A este país Sí Sí León Yo quería hacer Una atenta invitación Para todas las personas Porque Audubon Está montando Una obra de teatro En donde Es una paradoja Con la Miss Universo Y hay candidatas Muy reales Pero un escenario De belleza Imaginario En donde Cada una de ellas Toma un papel De los males De nuestra sociedad Actualmente Como lo es Las maras Vandalismo Drogadicción Corrupción Entonces Esta obra Se va a estar presentando El día 10 de septiembre En el próximo sábado El próximo sábado En la Escuela España ¿Verdad? Ok ¿A qué horas? Eso sí todavía no lo sé Bueno Pero ¿Va a ser en la tarde? ¿En la noche? En la mañana En la mañana ¿Algún costo de admisión? Sí Creo que va a ser Está entre 10 y 15 colones ¿Cómo pueden obtener Más información al respecto? Bueno Llamando al teléfono Que dijo Aruna Bueno Pues te quedan todos invitados También para asistir a esta obra Gracias León Por haber venido a nuestro programa Gracias Aruna De parte de toda la gran familia Audubon Y de las brigadas Queremos hacer la entrega De nuestra cachucha Para que la luzca Con mucho orgullo Bueno Muchísimas gracias Aquí tenemos La codiciada gorra De Audubon Y vamos a reciprocar Entregándole a usted La codiciada gorra De fin de semana Muchísimas gracias Aruna Nos vemos Muy amables Muchas gracias Gracias León Y allá está Don Sergio Rivera Gracias Willy Hoy en Cancionero Tenemos a dos lindas participantes De Mexicanos Nos visita Señora Orantes Y de San Jacinto Nery Cornejo Bienvenidas Buena suerte Tengo el placer De presentar a ustedes A el maestro Héctor Rodas Muchas gracias Sergio ¿Cómo están amigos? Muy buenas tardes Feliz fin de semana Como es clásico Acá en fin de semana En las secciones musicales A través de este servidor Saludamos a diferentes gremios Dentro de ellos Que conforman nuestra sociedad Existe un gremio Que nos hace reír A veces nos hace llorar De risa Claro que sí Y que a lo mejor ellos Estando tristes Tienen que estar alegres Forzadamente Me refiero en esta ocasión Al gremio de los payasos Saludos amigos Payasitos del Salvador Saludos de parte De fin de semana Y con usted Esta no es una sugerencia De Chabelín Bueno El saludo no termina Porque yo tengo El gusto personal De conocer Una ciudad salvadoreña Que queda en la zona central De El Salvador Me refiero allá Donde tengo muy buenos amigos A la ciudad de San Juntepec Hasta donde va nuestro saludo De fin de semana Saludos amigos Gracias Bueno muy bien Vamos a comenzar Nuestro juego Y nuestro saludo Para Nery ¿Estás lista Nery? Sí Muy bien Bienvenida a nuestro clásico Y por este lado Está Xenia ¿Alguna duda Xenia? Estaba preguntando A usted a Leti No o sea Que me estaba diciendo Que le tenía que dar vuelta a todo Claro y rápido ¿Verdad? Para aprovechar ¿Cuánto es que dura el juego? Un minuto creo 1.15 1.15 O sea 75 segundos Buena suerte Yo me voy El maestro Rodas Interpreta el tema En forma instrumental Durante el minuto 15 Así que maestro Listo Y vamos Ya Adelante Ahí está el primer renglón Oigan Que fácil Está eso El primer renglón Dice Yo sé que tienes Un tema popular Que hemos presentado Ya varias veces En nuestro programa Inclusive en geniosis En homenaje a Selena Vamos Selena 35 segundos Y el tiempo sigue adelante Nuestras modelos ayudan A nuestras concursantes Con la inclinación De los renglones Es un minuto 15 De los cuales Solo le quedan Ahora 15 segundos Aprovechen el tiempo Señoritas Buena suerte Señoritas Porque quedan Cuatro Tres Dos Uno Y Tiempo Ninguna de las dos Terminó ¿Qué pasó Selena? Solo cuatro renglones ¿Conoces bien la canción? ¿No? Sí Pero se me conoce Bueno Cántala Canta esos cuatro renglones A ver ¿Cómo te suena? Yo sé Que tienes Un nuevo amor Sin embargo Te deseo Lo mejor Bueno Ahí no sé Lo mejor ¿Te deseo? Tal vez Alguien más Te la dará Bueno Ni hablar Vamos a ver ¿Qué tal le fue a Nery? A ver Nery tiene Siete renglones Está mejor A ver ¿Qué tal están? Cántalo por favor Yo sé Que tienes Un nuevo amor Sin embargo Te deseo Lo mejor Si en mí Me encontraste Felicidad Tal vez Alguien más Te dará Suena bastante bien Suena bastante bien Acércate serio Bueno Suena bien En cuanto a los renglones No, no, no No se vaya Nery Está usted igual que Carla Que se quiere ir ¿Por qué? Si hoy no tengo gripe Yo para que se vaya No, no hay ningún problema Vamos a ver ¿Qué nos dice Milena En cuanto a los renglones Pongan atención Así es Vamos a ver Cada una de ellas Tiene ya 150 colones Por estar aquí Por el primer renglón Y 100 colones Que les da fin de semana Nery Que viene de San Jacinto Tiene un total De siete renglones Y un total De 450 colones Felicidades Y como está Senia Senia tiene un poquito Menos renglones Ella tiene tres renglones Y tiene un total De 250 colones Mucha suerte La cosa Muy bien Eso es el resultado Hasta el momento Ahora Vamos a la siguiente fase Los 100 colones Del canto Así que espéranos Por allá Senia por favor Y aquí viene La oportunidad Para Nery Tome su micrófono Nery Se para aquí ¿Cuál es tu pedido? Cornejo Cornejo ¿Está nerviosa, no? Más o menos Bueno, pero aquí se le va a quitar Cantándole a este público Excelente que tenemos hoy En nuestro programa Así que Aquí está La interpretación De como la flor Señoras y señores Nery Cornejo Un momento, un momento, un momento No, no se ponga el micrófono Aquí, mire Porque no se le oye No, porque Solo que sea ventrilo Póngaselo cerca de la boquita Por favor Vamos Nery No, no, no No, no Aquí Aquí Nada más Nery Cornejo Yo sé que tienes un nuevo amor Sin embargo, te deseo lo mejor Si en mí no encontraste felicidad Tal vez alguien más te dará Como la flor De un tanto amor Me dices tú Se marchitó Me marchó Muy bien Aplauso para Nery Muy bien Nery Sobre todo muy sonriente Espérame por allá por favor Aquí viene ahora Senia ¿Cuál es tu apellido Senia? Orantes Bueno Senia Pongle sabor Ya sabes el micrófono Cerca de la boca por favor Y aquí está Senia Orantes Si en mí no encontraste felicidad Tal vez alguien más te la dará Como la flor Con tanto amor Me dices tú Un momento, un momento, un momento Yo creo que todo va bien Pero yo creo que el público Te está pidiendo que le des más ritmo al cuerpo Según el aplauso No, no creo yo Así que como esto depende El aplauso y los cien colones Pues ¿De acuerdo? Aquí está señores y señores Danzando y con ritmo Senia Yo sé que quieres un nuevo amor Algo te deseo, lo mejor Si en mí no encontraste felicidad Tal vez mi mamá te la dará Como la flor Con tanto amor Me dices tú Se marcha y tú El aplauso para Senia Muy bien Muchas gracias Ahora A ver qué dice el público En cuanto a su aplauso Mira la cara del maestro Rodas Porque le hiciste cambiar el tono dos veces Bueno Público El aplauso Para Nery El aplauso para Senia Vaya Ganó Senia En esta fase Bueno En total ¿Cuánto se lleva Senia Doña Letty? Dígame Se lleva 250 colones Muchas gracias Senia Y la ganadora De nuestro juego Es Nery Quien va a poder estar Más tarde En nuestro Super Fantástico Ahí se va a poder ganar La cantidad De 10 mil colones Billetes sobre 10 Y ahí viene Milena Con el dinero correspondiente Son 550 colones Muy bien 550 colones ¿Qué pasaba? ¿No los había terminado de contar o qué? Así es Es que hay que traer los exactos Y además ella tiene la oportunidad De pasar al Super Fantástico Donde hoy tenemos 10 mil colones Así que buenas noches Con 10 mil colones A cualquiera se le quitan los nervios Así que ahora Nery Así con todo el sabor Muévase con ritmo Y les dicen que no se muevan De donde están A esta cámara 3 por favor No se muevan De donde están Vamos con el juego Willy Vamos con eslabón Una vez más En el clásico Del entretenimiento Tenemos como ustedes saben A un campeón Un nuevo campeón En el juego Su nombre es William Barrera Y hoy viene por su segunda semana Fuerte aplauso Para William Bueno ¿Cuál es tu mentalidad? ¿Cuál es tu situación Interna Hoy William? Pues primero Dios Vamos por el otro triunfo El clásico del entretenimiento Con todo gusto Y con poderación Listos para jugar El dale dale Pásquet Tenemos por cada enceste 25 colones Un tiempo De 1.30 Para ganar Todo el dinero posible De los encestes De 1 minuto 30 Pero Si se alcanza El récord De 10 encestes En 33 segundos Tenemos 2 mil colones De freno Extra Y vamos a recibir Al ínclito Sergio Rivera Con un fuerte aplauso Al igual Que a nuestro primer Concursante Wilfredo Bienvenido Mucho gusto Pasa por favor Vamos a alejar un poco Aquí las pelotitas Súbete a la banda Sin fin Por favor Wilfredo Nos dices tu apellido ¿De dónde vienes? Wilfredo Rivas Vengo de Sollapango Muchas gracias Wilfredo Listo Tienes un minuto y medio Todavía no Todavía no Todavía no Cuando yo diga ya Bueno O acostúmbrate Acostúmbrate si quieres ya Cuando yo diga ya Comienza el minuto y medio ¿Listos? Ya Adelante Este es el récord Del Jale de la Vázquez Vale 12 segundos Muy bien Sestes Dos Sestes Aunque no va a ser suficiente Para romper el récord Tres Casi Casi Cuatro Y se acaba el tiempo De la bonificación Pero él sigue ganando 25 porones Por cada seste Lleva cuatro El récord de Julio Mejía Tiene que ser roto Que son 10 sestes En 33 segundos Tiene cuatro Y Está bueno El ángulo diría yo Pero está muy fuerte El tiro Tiene que tirar más suave Ahí está Cinco Sigue la banda Sin fin corriendo Seis Un poco cansadito Ya te van a dar tu refresco Por supuesto Y ahora Tiene el refresco Económico Que te van a dar Junto con la codiciada gorra De fin de semana ¿Cuánto le trae usted a Wilfredo? De 125 Por sus nueve en cestes Y si Wilfredo no tiene un rival Con más de nueve en cestes Pues él pasará a la eliminatura De super fantástico Ahora lista la pelota dos Para recibir a Helen De la banda sin fin Dime tu apellido ¿Dónde vienes? Helen Posada Vengo en Ciudad Marlín Muchas gracias Aquí está la primera pelota ¿O quieres primero agarrar el ritmo Y después te la da Don Sergio? Sí Correcto Muy bien Entonces la dejo aquí Aquí está Lista Para arriba Agarrar el ritmo Y un minuto treinta Y ya ¡Adelante! ¡Dos en cestes! Está muy bien Helen Muy bien Está llevando bien El ritmo de los pasos Son buenos lanzamientos De la mayoría ¡Dos en cestes! ¡Tres! ¡Limpio en cestes! ¡Limpio en cestes! ¡Limpio en cestes! ¡Pres en cestes! El ritmo de los pasos Está está el momento Aquí todo mundo Ayudando en el estudio Inclusive la mini modelo A reciclar Las pelotas Tiene tres Cuarenta y 53 segundos Por supuesto Ya no se lleva La bonificación Pero sigue jugando Kelly con la anima con el Helen Helen Y las palmas, la música Buenos tiros de Helen pero lamentablemente no con la puntería necesaria Faltan ahora 15 segundos Solo tiene 3 en 6 de Helen 4 Y ahora le quedan 5, 4, 3, 4, 2, 5 Bueno, muy bien Disparada, salió Helen, ¿qué tal? ¿La pasaste bien? Bien, un poco cansada Aquí viene tu dinero, viene tu codiciada gorra y te van a dar tu refresco por allá ¿Cuánto? 125 colores Muchísimas gracias Muy bien, muchas gracias a una señorita que ha venido a competir a nuestro Dale de la Básquet Que tiene hoy la bonificación de 2.000 colores por 10 encestes en 33 segundos El último escogido gracias a su pase numerado viene Víctor Bienvenido Víctor Bienvenido Víctor Pasa Por favor, muchas gracias ¿Tu apellido dónde vienes? Perazo, no se acredita Muchas gracias ¿Estás listo ya para demostrarnos que eres capaz de vencer a Wilfredo que tiene 9 encestes? ¿De acuerdo? Sí Muy bien, adelante Vamos Vamos Un minuto 30 corre ¡Adelante! Muy fuerte, tiene que bajarle fuerza Víctor Tiene que hacer menos fuerte el tiro ¡Uno! ¡Dos! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Tres! ¡Ya le hay un estrito! ¡Mueve! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Uno a cinco! ¡Se acaba el tiempo de la bonificación! ¡Seis! Y una seis hasta el momento, está bien Todavía le puede ganar a Wilfredo ¡Seis en sexto! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Con este empata! ¡Con este empata con Wilfredo! ¡Nueve! ¡Y ahí pasó! ¡Y le va a ganar a Wilfredo con una! ¡Ya lleva diez! ¡Ya pasa el número fantástico al eliminatorio! ¡A once! ¡Once en sexto! ¡Bien! ¡Por Víctor! ¡Doce! ¡Oce en sexto! ¡Alegría en el estudio! ¡Las palmas del público! ¡La música! ¡La ganaría! ¡Nuestros compañeros ahí junto! ¡Y faltan cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Todo! ¡Y tiempo! ¡Y casi cae el último! ¡Tres en sexto! ¡Logró Víctor! ¡Felicitaciones! ¡El paso al super fantástico! ¡Aquí tienes tu codiciada gorra de fin de semana! ¡325 colores! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muy bien por Víctor! ¡Lo logró! ¡Y esto significa que la próxima semana, don Sergio! ¿Cuánto tendremos en la bonificación? ¡Dos mil quinientos colores! Bueno, bueno, muy bien! Usted sabe, ya la estamos pasando muy bien, sabe que este es el mes de la independencia y sabe que más tarde tenemos otro interesante juego. ¿Cuál será, don Sergio? Bueno, es el Do, Re, Mi. Así es que, muy atentos con los amigos conocedores de la música, porque este juego estará... ...los rostros sonrientes en fin de semana, es nuestro público que está hoy aquí en el Clásico del Entretenimiento. Tenemos a un público magnífico que aplaude, que participa y que se emociona, igual que el público de la semana anterior. Dentro del cual fue escogido don José Luis Cotto para la llave de la fortuna y se llevó excelentes premios. Recordemos unos momentos del sábado anterior. ¡Dos mil! ¡Dos mil! Entonces, la ocho, la siete, la cuatro, ¿en qué quedamos? ¡Dos mil! La última, sé que sea definitivamente ya la cuatro. ¡Dos mil! ¡Dos mil! ¡Oigan la consulta ya de los muchachos! ¡Dos mil! La cuatro, ya la cuatro. Bueno. ¡Dos mil! ¡Dos mil! ¡Dos mil! Ok, perfecto. Deje la siete, tome la cuatro. ¡Dos mil! ¡Dos mil! ¡Dos mil! ¡Dos mil! Bueno, mire, don José, cinco mil colones en efectivo, un equipo de sonido, un teléfono del entretenimiento familiar. Vamos al sorteo del acumulador de la Cura Sao. Y estamos compartiendo gratos momentos con Lila. Cuéntenos, Lila, ¿cuáles son los premios en este acumulador de la Cura Sao? Bueno, el primer premio consta de un buenísimo de mil quinientos colones en efectivo. Muy buena suerte. ¿Y el segundo buenísimo? El segundo buenísimo, nada menos y nada más, Sergio, que de dos mil quinientos colones en efectivo. Buena suerte. Y recuerden, amigos, los premios acumulados son mucha atención. Dos pasajes a Roatan cortesía de Agencia de Viajes Morales. Un equipo de sonido Phillips, una gama matrimonial, un juego de sala, una refrigeradora Cetron y una estufa Tapan. Muy buena suerte para todos. Quiero invitar a una persona que es especial para nosotros, un gran amigo y por supuesto siempre está presente en este sorteo del acumulador de la Cura Sao. Don Pedro García. Muy buenas tardes, don Pedro. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, gracias. Nuevamente estamos en el grandioso sorteo del acumulador de la Cura Sao. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a compartir el grato momento de poder dar la suerte junto a Lila y junto a usted, a las personas que tienen incluido su cupón en esta gran tómbola de la Cura Sao. Amigos, quiero por favor que agradezcamos la presencia de distinguidos amigos con un aplauso inmenso. A los señores de Agencia de Viajes Morales. También a los amigos de la Cura Sao S.A. Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Y amigos, vamos al sorteo. Vamos a darle vuelta y vuelta y vuelta a esta gran tómbola gigantesca de la Cura Sao. ¡Oh! Muy bien, muy bien. Una más, yo creo que una más. Una más aguanta. Muy bien, así es. Gracias, don Pedro. ¡Qué fuerza, don Pedro! Yo creo que Lila también tiene más fuerzas que su servidor. Muy bien, vamos al primer bonísimo. ¿De cuánto, Lila? De 1.500 colones. Muy atentos, amigos, muy atentos. Lila introduce su bello brazo. Hasta el fondo, Lila, por favor, hasta el fondo. Muy bien, muchísimas gracias, Lila. Muy amable. Lo corrobora en este momento, don Pedro García. Nuestro amigo delegado municipal. ¿Está viendo, Pedro? Sí, cómo no está bien. Muy bien. Vamos a ver el ganador en esta oportunidad del primer bonísimo de 1.500 colones. Muy atentos es... Don Raúl Antonio Recinos de Cocutepeque. Don Raúl Antonio Recinos de Cocutepeque. ¡Felicitaciones! Vamos al segundo bonísimo. Muchas gracias, don Pedro. Al segundo bonísimo que hoy tiene... 2.500 colones en efectivo. Muy buena suerte. Adelante, Lila. Esto nos pone a nosotros también emocionados, entusiastas. Es que imagínese ganarse 2.500 colones. 1.500 colones. Veamos. Muchas gracias, Lila. Veamos si tiene lo requerido. Sí, está bien. Está bien. Muy bien. Está muy bien. María Dolores... María Dolores Sánchez Cruz de Colonia Vista Hermosa. Muy atenta. Muchas felicidades, doña María Dolores Sánchez Cruz de Colonia Vista Hermosa. Felicitaciones. Muchísimas gracias por haber enviado o por depositar su cupón en esta inmensa tómbola. Y amigos, muy atentos, recuerden, los premios acumulados son... Dos pasajes a Roa Tan por cortesía de Agencia de Viajes Morales. Un equipo de sonido Philips. Una cama matrimonial. Un juego de sala. Una refrigeradora Cetron. Y una estufa Tapan. Así es que muy buena suerte. Vamos al tercer bonísimo. Sonrientes los amigos de la Curaçao y también de Agencia de Viajes Morales. Con el entusiasmo de este lindo público. Felicidades a los amigos que resulten ganadores. Los que están por... Por obtener su premio inmenso. Digo inmenso porque hay muchos premios. Hay muchos premios acumulados. Muy bien, vamos Lila. Introduzca su bello brazo. Y tenemos el tercer cupón favorecido. Adelante, el tercer cupón favorecido con el acumulador del Eucarçao que es un equipo de sonido Philips. Dos pasajes a Roa Tan, una cama matrimonial, un juego de sala, una refrigeradora Cetron y una estufa Tapan. Un aplauso para don Pedro García. Muy bien, corrobora. Muchas gracias Lila. Corrobora y dice don Pedro. Sí, está bien. El ganador es muy atentos. Don Jorge Arturo. Jorge Arturo es. Don Jorge Arturo Castellón Figueroa. Jorge Arturo Castellón Figueroa de Santa Ana. Don Jorge Arturo Castellón Figueroa de Santa Ana. Muchas felicidades. Felicitaciones a los amigos ganadores. ¿Algo más que agregar en este emocionante momento? Nada más que muchas felicidades y disfruten de sus premios. Muchísimas gracias Lila. Yo quiero agradecer a los amigos de Agencia de Viajes Morales por su entusiasmo y los amigos también de la Curaçao. Gracias por asistir a nuestra cita y por supuesto a don Pedro García que siempre nos acompaña. Don Pedro, ¿qué va a agregar a este momento tan agradable de dar la suerte a muchas personas? Bueno, nada más quiero agregar que las personas que han acumulado tantos, tantos cupones, pues nada más que en el próximo sorteo que sigan y sigan acumulando, entre más acumulen, más son los grandes premios que vendrán a continuación. Muchísimas gracias y amigos, hablando de continuación, vamos a algo también muy especial. Vamos a poner en juego todo el... ¿cómo le llaman a esto? El cacumen. La materia gris. El cerebro. Bueno, amigos, vamos a... ¡cuenta conmigo! ¡Feliz fin de semana para todos ustedes! La frase de este día dice, el ejemplo, corrige mejor que la reprimenda. Vamos a cuenta conmigo, sumas y restas usando la mejor computadora del universo, el cerebro humano y premios para los tres concursantes. Para el tercer lugar, una vajilla de 20 piezas. Para el segundo lugar, tenemos un refrescante ventilador. Y para el primer lugar, tenemos un televisor de 12 pulgadas. Y por supuesto, si uno de nuestros concursantes llega al nivel 25 en este fin de semana, tiene una bonificación de 9.500 colones. Y de estos pobres días. Recuerden ustedes que ese nivel ya fue alcanzado por el licenciado Raúl Martínez, quien se llevó 11.000 colones meses atrás. Felicitaciones nuevamente para el licenciado Martínez. Y ahora vamos al concurso. Aquí tenemos a nuestra primera aspirante, Victoria. Bienvenida, Victoria. Bueno, Victoria, bienvenida a nuestro programa. Dinos al micrófono tu apellido y de dónde vienes, por favor. Mi apellido es Martínez Patiño y yo vengo de Santa Tecla. Muchas gracias. Ahí viene tu codiciada gorra de fin de semana. Te lo entrega Chabelín. Buena suerte. Vicky, lista para concursar. Aquí tengo las sumas y restas y muy buena suerte. Un minuto. Cronómetro en pantalla, público en silencio y comenzamos. 13 más 68. 13 más 68. 81. Menos 24. 67. No. 81 menos 24. 57. Más 38. 58. 57 más 38. 75. No. 57 más 38. 85. No. 57 más 38. 98. No. Se acabó tu tiempo. Bueno. La cuestión está un poco más fácil. Si yo te digo a ti, 60 más 38, ¿cuánto es? 98. Ajá. Menos 3, porque no es 60, sino que es 57. 95. Ahí está. Esa era la clave, querida Victoria. En fin. Leti nos dice a qué nivel llegó Vicky. Bueno, nuestra primera concursante alcanzó a llegar al segundo nivel. Segundo nivel. Bueno, muchísimas gracias. Vamos con la siguiente concursante. Ahí está Doña Esther, ya con su codiciada gorra. Bueno, Doña Esther, dígame al micrófono, por favor, su apellido. ¿De dónde viene? Vengo de San Jacinto y mi apellido es Belis. Muy bien, muchas gracias. ¿Ese está buena para el final y de estar con mi cerebro? Poco. Poco. Le deseo suerte con esto, porque tiene un minuto. Bueno, se puede ganar, por supuesto, un televisor, se puede ganar su vajilla, se puede ganar el ventilador, pero por el nivel 25 tenemos 9.500 colones el día de hoy. Bueno, comenzamos. Pero no me trae en pantalla y dice la primera operación que es una suma. 13 más 68. 81. Menos 24. 75. No. No, es 65. No. 51 menos 24. 55. No. 81 menos 24. 45. No. 50. No. 81 menos 24. 81. 56. Casi. 81 menos 24, Doña Esther. 54. 54. No. 81 menos 24. No puede terminar en 4, imposible. 81 menos 24. Como uno termina en 1 y el otro termina en 4, es como decir 11 menos 4, ¿verdad? 56. No. 46. No. Tin Marín de 2. No. Tempa. No. 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 Buena suerte Un minuto Crónúmetro en pantalla 13 más 68 Público silencio 81 Menos 24 63 81 menos 24 81 81 menos 24 61 No, no puede terminar en 1 porque 1 es 81 menos 24 80 Menos 24 81 menos 24 58 57 Más 38 57 más 38 Así es Son 80 75 57 más 38 95 Menos Ay cabal Bueno Te lo dijo 95 Con lo cual Pues ella es la ganadora ¿Verdad doña Leti? Así es Willy Cecilia llegó al tercer nivel Bueno, nuestra felicitación para Cecilia Que llegó al tercer nivel Y por lo tanto Vamos a entregar los premios de nuestro cuenta conmigo La semana entrante Vamos a tener para el nivel 25 10.000 10.000 Colores Y este sobre el nieto En cuenta conmigo Tenemos para doña Esther La vajilla de 20 piezas El ventilador Refrescante ventilador Lo tenemos para Vicky Y el televisor de este día Por ese 95 que siempre va a recordar Se lo lleva Cecilia Claro, por supuesto Si usted Quiere ser parte de nuestro programa En el cuenta conmigo Pues ya sabe lo que tiene que hacer Usted nos manda una carta Nos escribe Nos dice Bueno, yo quiero participar en cuenta conmigo Mi nombre es tal Mi dirección es tal Mi teléfono es tal Mi edad es tal Toda esta información Para cuenta conmigo Para participar en fin de semana Y ahora Hablando de cosas bonitas Allá tenemos a las chicas Guau De fin de semana Descubramos una vez más Por qué Son tan guau